Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Profesor, tuve problemas para entrar. Sí, ¿qué ha pasado? A ver, Guillermo, voltea tu cámara. No se podía entrar, profesor. Estás de cabeza, Guillermo. No se podía entrar. Yo atrás estaba en línea y no entraba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le decía? Me decía, esta reunión está en proceso. Me decía, espere que el anfitrión abre esta reunión. No me dejaba entrar. Oye. Muy bien, a ver, Guillermo. Muy bien, chicos. Me decía, esta reunión está en proceso. Espera que el anfitrión inicie esta reunión. Muy bien. ¿Ya? A ver, silencio. Ahora sí comenzamos la clase. Ahora sí apaguen sus micros. Apaguen. Apaguen. A ver. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, vamos a recalcar. ¿Qué clase hemos avanzado ya? La comunicación, lengua, lenguaje, adjetivos calificativos, punto y mayúsculas, el cuento, el artículo. Todo eso hemos avanzado, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Todo eso hemos avanzado. ¿Sí? ¿Sí, no? Muy bien. Todo eso hemos avanzado. Y el día de hoy vamos a avanzar el uso. ¿Cuándo mayormente se usa la B, chicos? ¿Saben saber? A ver, antes de comenzar las clases, ya, chicos. La participación va a ser en orden. No quiero que me estén gritando, profe, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no vamos a permitir, ¿sí? Levantas tu manito ahí, tu dedito al costado de la pantalla. Ese alumno voy a tomar la participación. ¿Ya? Muy bien, comenzamos. A ver, vamos a ver cuántos están. A ver. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar. La letra B, dice, ¿no? Es la segunda del alfabeto español. La primera es la A. De ley, lo sabemos. La primera es la A. Y la primera de las consonantes, dice, ¿no? Se le puede denominar B alta. ¿Por qué decimos B alta? Porque es la B grande, ¿no? La B grande, como el profesor Armando, es grande, ¿no? La B alta. ¿No? Muy bien. Ejemplos. Aquí he puesto algunos ejemplos con la B alta. Blanco. Busco. Atribuir. Blancanieves. ¿No? Diferentes, ¿no? Acá está combinado. ¿Ya? Este grafema, o también se le puede llamar grafías, grafías, se asocia a un sonido oclusivo bilabial sonoro. Bilabial. ¿Qué se representa así? B. B. No confundea. No hay que confundir con V. Con V. No, no se confunde. Mayormente a nosotros nos han acostumbrado a decir, ¿no? B grande. Así hablaban los profesores más antes. Con B chica. ¿No? Mayormente. Pero se le llama B alta. B alta, ¿ya? B alta. Muy bien. En el idioma español se ha perdido prácticamente la diferencia entre los sonidos de la B y la B. Esto vamos a... Vamos a entrar acá de frente, ¿ya? A ver. El uso de la B está. Muy bien. Se escribe con B y no con V las palabras que contienen alguna de las siguientes sílabas. BLA. BLE. BLI. BLO. BLU. ¿No? O también se escribe con B las que contienen BRA. BRE. BRI. BLO. BRU. Es decir, en los grupos consonánticos son siempre, ¿no? B, B, L o BR, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, BLAZÓN. Con BLA, BLAZÓN. Yo puedo decir, ¿no? A ver. Biblio manía. Con BLI. Yo puedo decir, ¿no? A ver. BLUSA. Con BLU. Es BLUSA. Puedo obligar también, ¿no? Con BLI. BRAZÓN. BRAZÓN. ¿NO? Con BRA, ¿no? BRAZÓN. A ver, ejemplo de usted, chicos. A ver, levanten la mano los que desean participar. A ver. Levante su mano. ¿Alguien? No hay nadie. Creo que no hay nadie. ¿Nadie? A ver. Yo pregunto a Guadalupe Pozo. Guadalupe. A ver, activa tu audio. A ver, un ejemplo que contengan por BLA, BLI, BLO, BLU. A ver. A ver. ¿Cuál es la luz P? BLUSA. BLUSA. Muy bien. Con BLU. B alta. Contiene BLUSA. A ver. Martel Romero. Un ejemplo que contenga BLA, BLI, BLO, BLU. ¿Cualquiera? BLA, BLO, BLU. ¿Cómo? Con cualquiera. Con BLA, BLI, BLO, BLU. Ya. Ya, pero observa las que hace el Gito. Yo lavo las blusas. No, no. No, solamente una palabra. BLUSA. Ya lo has dicho BLUSA. A ver, otro. BANDEJA. Dime esa media. BANDEJA. No tiene que contener BLA, BLI, BLO. BLA, ya. BANDEJA. No, Mateo, escúchame. A ver. Estamos combinando rojo, marido, blanco, 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 a ver, blanco, a ver, blanco, muy bien, contiene BLA. A ver, vamos a preguntar otro. A ver, vamos a preguntar otro por acá, ya. A ver, Estrada Bal. Estrada. Activa tu audio, Estrada. Profesor. A ver, un ejemplo que contenga ahí, bla, ble, bli, blo, blu. A ver, no lo digas Ya lo han dicho Blusa A ver, otro Ya lo han dicho Blanco A ver, Estrada, otro Nada A ver, Amasifuen Bloque ¿Cómo? Bloque, profesor Bloque, muy bien Bloque, muy bien A ver, Kiara Cruz Emblema ¿Cómo? ¿Cómo? Emblema Emblema Contiene ble Muy bien, ble A ver, Espinosa Algo con blo Blonda Ya lo han dicho Con blo Obligar No, eso ya está Obligar Muy bien Obligar Contiene ble Ya Muy bien Ahora, a ver Otros ejemplos Que contengan Bra, bre, bri, blo Bra, brú Brazo A ver Hace su mano ahí ¿Quién ha dicho brazo? Yo, profesor Para poner intervención A pedido Bueno, si fue De la Vega Muy bien, Amasifuen A ver, Fernández Cisneros Ya A ver, las palabras Que ya lo están mencionando Con bra Ya no lo dicen Ya no lo dicen Ya A ver A ver, goza Bricolor Bri Bricolor Bricolor También Muy bien A ver, otro Alguien Espinosa Vélez de Villa A ver Brisa Profesor Brisa Brisa Ya lo han dicho Con bri Bricolor Está diciendo Su compañía A ver, otro Con bre Bro Bro Que falta A ver Yeremi Yeremi Profe Otro ejemplo ¿Con qué, profe? Con bre Bri Bro Bro Broma Broma Muy bien Broma Con bro Alvaro 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 Álvaro José Ramírez Profesor Álvaro No, profesor A ver, Álvaro A ver, Álvaro A redondo Sí, profesor Breña ¿Cómo? Breña 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 No contiene Tiene que A ver A ver A ver A ver Breña Breña Está bien, está bien Disculpe, está bien Breña Muy bien Y el último A ver Guadalupe Con brí A ver Nombre ¿Cómo? Con brí Con brí Nombre Colibrí Colibrí también Bimestre También podría ser Breña 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 Con brí Bimestre No, no Con brí Colibrí Dijo su compadre Muy bien Hasta ahí nomás Ya Muy bien Siempre antes de otras consonadas Se escribe siempre B Y no con V Por ejemplo Esbozar Árbol ¿No? Siempre después de la M Se escribe con B Después de la M Se escribe con B Ejemplo Cambió Embalar A ver Otro ejemplo Después de la M Que vaya B A ver Bosa Bosa A ver activa ¿Cómo? Embarazo Embarazo Muy bien Después de la M Profe yo A ver Levante su mano ahí nomás ya En la pantalla estoy diciendo Ponga su manito así como puso Espinosa ya A ver dime Espinosa Embudo 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 Muy bien Después de la M va B A ver A ver si fue Membrana A ver Membra A ver Membra Muy bien Muy bien Después de la M A ver Rivera Belén Libro 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 Después No tiene M ahí Después de la M Va La B A ver otro ejemplo Rivera A ver Goza Embarcación Embarcación Muy bien Después de la M Va la B ¿No? Después de la M ¿Ya? Después de la M Va Oye Hasta ahí lo más ¿Ya? Estoy poniendo Participación Acá lo más chicos ¿Ya? A ver Seguimos A ver Levante Si ya han participado Chicos Borren su manito Porque yo estoy tomando Cada participación Que ustedes toman Borren su manito ¿Ya? Se puede borrar ¿No? ¿Sí? Muy bien Seguimos A ver A ver Lleva también B El pretérito imperfecto De los verbos Terminados En Ar En Ar ¿No? Del verbo Ir Por ejemplo Cantaba Iba Llevan también Los verbos Que terminas Embuir Atribuir Contribuir Distribuir A ver Ejemplos Que terminan Embuir A ver Voy a ver Acá Quien levantó Su mano ¿Ya? A ver Yo profesor A ver Un momento A ver Álvaro Arredondo Terminaos Embuir Álvaro Embutivo ¿Cómo? Embuir ¿Ah? Embutido Verbos Que termina Embutivo Nada Embuir Los que termina Embuir Contribuir Retir A ver Bosa Castañeda Bosa ¿Ya? Bosa No te escucho Distribuir Distribuir Muy bien Termina Embuir A ver Jeremy Jeremy Embarcación Embarcación No termina Embuir A ver A ver Belén Rivera Distribuir Distribuir Ya lo han dicho A ver Bosa Castañeda A ver A ver Vamos a ver Por acá Quien más Está A ver Goza Medina Contribuir 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 Muy bien Termina Embuir A ver A ver A ver Alguien más Alguien más Yo Profe A ver Dime Escabuir Escabuir Muy bien Termina Embuir Muy bien Lleva Todo lo que termina Embuir Lleva Ve Ve alta Ve grande Como lo quieran llamar ¿Ya? A ver Herrera Jeremy Herrera El último Excavación Excavación Yo no veo Que termina Embuir Estamos Embuir Los que terminan Embuir A ver Estrada Atribuir Ya está acá A ver Otro Distribuir Distribuir Digo Ya también Está acá A ver Otro ejemplo Que no esté acá A ver Ya a ver A ver A ver Redistribuir ¿Cómo? Redistribuir A ver Muy bien ¿Alguien más? Quédese Muy bien Ya Todo lo que termina Embuir Se escribe con B Con B grande Con B alta Como mayor A ver Al redondo Distribuir Ya lo han dicho A ver Muy bien ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien Hasta ahí O más Llevan B Llevan B Los verbos Que terminan Embuir Concibir Subir Recibir A ver A ver Ustedes Ejemplos Que termina Embir A ver Nadie Escribir Escribir Exhibir 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 Muy bien Terminen Embir A ver Otro Exhibir ¿Cómo? Escribir Muy bien Muy bien Escribir Otro A ver Bosa Castañeda Bosa Coibir Coibir A ver Proibir Muy bien Terminen Embir A ver Espinosa Vélez De Villa Espinosa A ver Estrada Estrada Profesor Dime Otro ejemplo Que termine Embir Escribir Subir Recibir Hervir Hervir A ver Otro Servir ¿Cómo? Servir ¿Cómo? Servir A ver Servir A ver A ver Jeremy Jeremy Remy Vivir 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 Los dos Comienzan Los dos Terminan En V Yo profesor Dime Describir ¿Cómo? Describir Describir Muy bien Termina En V ¿Se entienden ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí profesor Todo lo que termina En V También se escribe Con V Grande Muy bien Seguimos A ver Los verbos Terminados En V Lo que ustedes Han dicho Subir Escribir Etcétera No estamos tratando Nada De la V Solamente La V Grande Para no Confundirnos Profesor ¿Por qué Lo número Uno Dice Vuir Y ahí Dice Distribuir Y ahí Estamos en Ejemplos En V En V Los que Terminan En V Ahí dice Recibir Distribuir Muy buena Los infinitivos Y formas Verbales De caber Haber Y saber También Los pretéritos Imperfectos Indicativos Del verbo Ir Iban Iban Los infinitivos Beber Deber También se escriben Con Beber Y beber También se escriben Con V Las terminaciones Va Vas Vamos También se escriben Prácticamente Con V Y cantaban Y cantaban Bajaban Y ataban Los vocablos Que empiezan Con el sonido Bli B I B L Biblioteca Biblia Bibliografía A ver Otro ejemplo Con Bli Con B Con B I B L Bibliotecaria 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 También Muy bien Otro A ver Biblioteca 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 Muy bien También Otro Bibliografía 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 Ya la Ya está acá Ya No vale Repetir A ver Otro Bibliomanía También Bibliografía ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho A ver ¿Alguien? Yo, profe A dime Bíblico Bíblico Muy bien Bíblico Otro Yo, profe Dime Bicicleta 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 ¿Y dónde está Que comienza Con B I B L Con eso Tienes que comenzar A ver A ver A ver A ver ¿Quién levantó Su mano? Explica A ver Yerremi Dime ¿Sí, profe? A ver Otro ejemplo Con ¿Con qué, profe? A ver Usted A ver Estábamos acá Jovencito Con B I B L Las que comienzan Mayormente Con esas palabras Biblioteca Biblioteca Ya está acá A ver No levanten la mano Por gusto A ver A ver Rivera Belén Fernanda Dime Otro ejemplo Sobrevivir Sobre Que comienzan Estoy diciendo Sobrevivir Comenzará Con B I B L A ver ¿Nada? ¿Se rinde? Muy bien Se rinde Explica Se rinde Hay muchas Hay muchas terminaciones ¿Ya? A ver Muy bien A ver Silencio A ver Apárense audio Y borren sus manos Sus manitos de la pantalla Muy bien También tenemos Los vocablos que empiezan Con la sílaba Bu Bu Bus Por ejemplo Puede ser burro Burro Burra Buscar Busón No No Busón Busón Busqueda Busqueda A ver Otro ejemplo Busqueda 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 Bufanda. ¿Cómo? Bufanda. Yo, profe. Claro, a ver otro. Buscar. Buscar, muy bien. A ver otro. ¿Qué pasa, Ramírez? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Busto. Busto, también, muy bien. A ver, Arredondo. Arredondo. No contesta Arredondo, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, yo quiero así rápido, ¿ya? Ustedes ponen su mano y yo digo así, chicos, por favor, Arredondo, y en una ya tienen que estar con la idea. No a esa hora, pensar, ¿no? Muy bien. A ver, Guadalupe Pozo. Buey, profesor. Buey. Buey. Muy bien. A ver. No. Con Bu, Bur, y Bus. Que comience. Bufet. ¿Cómo? Bufet. 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 Muy bien. Comienza con Bu. Muy bien. Asegamos ya. También tenemos las terminaciones Bundo. Bunda y Bilidad. Puede ser mayormente, ¿no? Amabilidad. Puede ser vagabundo. También puede ser vagabunda, ¿ya? Etcétera, etcétera. Los que terminan en Bundo, Bunda y Bilidad. A ver, ejemplos de eso. De Bundo y Bunda y Bilidad. Habilidad. Responsabilidad. Responsabilidad. Muy bien. Termina en Bilidad. Responsabilidad. ¿Alguien más? Amabilidad. Amabilidad. Muy bien. Termina en Bilidad. ¿Alguien más? Sinceridad. ¿Cómo? Sinceridad. 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 A ver, a ver, un momento. Moribundo, profesor. Moribundo. Muy bien. Termina en Bundo. Ánimas. Ánimas. Neosobundo. Flexibilidad. Ahora ya paso rápido. Flexibilidad. Muy bien. Flexibilidad. Muy bien. Termina en Bilidad. Muy bien. Hasta ahí, comas, ya. A ver, silencio. A ver, prende tu cámara, Cisneros. No te veo. Ya tienes dos puntos menos, Cisneros. No ves, tu cámara está malograda. ¿Ve? Ya, ya, ok. Muy bien, seguimos. Nueve. Las palabras en que dicho sonido precede a otra consonante. Amable. Brazo. Explicación. Anegación. Construir. Obtener. Obvio. Esta regla incluye la sílaba bla, 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 bla. Eso es lo que decían en antes, ¿no? Puede ser, ¿no? Eh. Eh. A ver. Ejemplos. A ver, con bla. Ejemplos. A ver. Blanco. Blanco. A ver, con bla. Blé. Emblema. Semblar. Bien. Hablar. A ver, a ver. Hablar. Muy bien. A ver, otro. Con blé. Ensamblar. Bloque. ¿Cómo? Posible. 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 Ensamblar. Imposible. Estoy con blé. Imposible. Imposible. A ver, con blé. Blinda. Imposible, profesor. Bré. Dice imposible. Comienzo con bré. Con blé. Estoy en blé. A ver, con blé. Blincar. Blindar. Muy bien, blindar. Ahora con bló. Broma, broma. Bloma. Con bló. Bloque. 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 Muy bien. Blonda. Muy bien. Blonda. Blonda. Con blú. Con blú. Blonda. Blusa. Blusa. Muy bien. Blonda. Brá. Bráquet. 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 Muy bien. Con bré. Bretaña. De Gran Bretaña. Bretaña. Con bré. Bréa. Brisa. Brisa. Muy bien. Con bró. Bronze. Broma, broma. Roma, broma. Broma. Con brú. Roma. 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 Bruselas. Bruselas. Broma. Bruselas. Bruño. 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 Bruñera. Bruñera. ¿Qué más? A ver. Busco. Silencio. Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bróquenos. También tenemos. A ver. Silencio. Los prefijos bi, bis y bis. Los prefijos van antes de la palabra. Comienzan, mejor dicho. Yo puedo decir, ¿no? Bisnieto. Biscocho. Bisabuelo. Etcétera, etcétera. A ver, ustedes. Bilingüe también. Bisinieta, profesor. Bisnieta también. Biscocho. Ya lo hemos dicho, bizcocho. Bisco, profesor, bizco. Bisco. Muy bien. Comienza con la otra. ¿Cómo? Biscocha. Bisturí. Bisturí, muy bien. Biscocha. Biscochar. Bisturar. Profesor. Biscochar. Biscoñar. Bista. 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 Bistoñar. A ver. Bistoñar. 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 Biscoñar. Biscoñar. A ver, no escucho a nadie. Biscoñar. Todos hablan al mismo tiempo. Biscoñar. A ver, dime, Espinosa. A ver, le debío. Biscoñar. ¿Ah? Biscoñar. Bisuñar, puede ser, también No, bisuñar Bisturí Bisturí, también Bisturí Hasta ahí lo más Hasta ahí lo más, vista Vista comienza con V Discochar, profesor Muy bien, hasta ahí lo más, ya También tenemos los prefijos Bien Y viene Que puede ser, ¿no? Bienaventurados Bienvenidos ¿No? Otra vez ¿Nada? Bienaventuranza Bienaventuranza, muy bien Benevento Bienestar Bienestar, muy bien Bienestar, muy bien Bienvenido Bienvenido, muy bien Bien hecho Bien hecho, bien, muy bien Muy bien, otro, el último Ventana, ventana, ventana Bien hablado Bien hablado, muy bien Benevolencia Benevolencia, muy bien Beneficio ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor Sí, profesor ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, hable Sí, profesor Sí, profesor Muy bien, acá, el uso de la B A ver, vas a A ver, vamos a ver Se escribe con B Las palabras en las que la B Va seguida de cualquier consonante De cualquier consonante Blanco Abdominal Absurdo Adical Blindado Abril Obvio De cualquier palabra puede ir acompañado ¿Ya? De cualquier palabra Ahí no hay una regla tampoco ¿Ya? De cualquier palabra puede ir O de cualquier letra puede ir acompañado ¿Ya? A ver, un ejemplo que vaya a acompañar de cualquier consonante La palabra B Yo, profesor Adime Ambulancia Ambulancia Abusar Otro Yo, profesor Abusar Adime Hablar Hablar, muy bien A ver, otro Hablador 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 Muy bien Abusar Abusar Va acompañado de la L ¿No? Abusar Hasta ahí nomás Ya, hasta ahí nomás ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí, profesor Muy bien Profesor A ver También se va También va Se escribe con B Después de una M Ambar Cumbre Ambulancia Cumbia Investir Cambio Embudo Hambre A ver, ustedes Ambiente 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 Muy bien A ver, algo más A ver, que va acompañado Que va acompañado de la M Después de la M Va a la B Ambicioso Ambicioso Muy bien A ver, otro Acostumbrar A ver Acostumbrar Envidioso Profesor ¿Cómo? Envidioso En A ver Envidioso Muy bien Acostumbrar Profesor Envidioso Envidioso es con V y con N A ver, a ver Envidioso es con V y con N Con N y V Claro, claro Tienes razón Tienes razón A ver, otro ejemplo Alumbrar Muy bien Alumbrar Muy bien, alumbrar Profesor Cambiar Cambiar Hablar Ambiente 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 Ya está acá Con hambre Está Ambicionar Ambicional Muy bien Ambicionar Muy bien ¿Se entiende? A ver, un ejemplo más Un ejemplo Acostumbrar Ambos 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 Muy bien Muy bien Hasta ahí nomás ya Muy bien Lo que han dicho Usted está perfecto Ambos 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 Después de la M Va la B Mira la B Grande A ver, silencio También tenemos las terminaciones Aba Abas Abamos Aban El pretérito imperfecto Indicativo de todos los verbos De la primera confusión Es decir Los verbos cuyo infinito Termina en ar En ar Dice esto A ver, entraba Levantaba Charlaba ¿No? Entrabas Agarraba Levantaba Cantaba Charlaba ¿Cómo dices? Agarraba Criticaba Gobernaba Claro Agarraban Criticaban Gobernaban ¿No? ¿Sí? Conjugaciones de verbos Hay ahí A ver, un ejemplo más De conjugaciones de verbos Mejorar ¿Cómo? Caminaba Caminaba ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor Bailábamos Bailábamos ¿Qué más? Mejoraba Cantaba Practicaba 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 Mejoraba Muy bien Seguimos ¿Se entiende ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, profesor Muy bien Llevan Las palabras Que terminan Los sufijos Bunda Bunda Ustedes lo han dicho ¿No? Moribundo Moribunda Vagabundo ¿Qué más es? Nauseabundo Nauseabundo Muy bien ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Vagabundo Vagabundo ¿No? Etcétera, etcétera También llevan V Las palabras Que comienzan En Cub En Ur En H AB ¿No? En H BB ¿No? Por ejemplo De Q ¿De Q ¿Qué puede ser? Cubo Cúbico Cúbico ¿Qué más puede ser En Q? ¿Qué más puede ser? A ver Por ejemplo En U En U En U URB ¿Puede ser Urbanización? Urbano 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 Profesor ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Cubrir Claro Cubrir puede ser en Q ¿No? En C U V V ¿No? Pero ¿Qué más puede ser En U RB Urbanización Urbano Urbanidad Urbanidad También Urbanidad Muy bien Hasta ahí estamos bien En En H AB ¿Qué puede ser? Habitantes Habitar Hablar 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 Claro Hablar Muy bien Hablar ¿Qué más puede ser? A ver uno más Hablemos Habitar 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 Hablar 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 Muy bien Hablar También A ver En H E Y B ¿Qué puede ser? A ver Ebrio Ebrio Muy bien Ebrio ¿Qué más? Profesor Ebrio Lleva H ¿Cómo? No La palabra Ebrio Está mal Está mal Vamos a cambiar eso A ver H Y B ¿Qué puede ser? Ebrio Ebrio No es Hebreo Hebreo Ahí está Hebreo Muy bien Ahí lleva H A veces Todos hablan Al mismo tiempo Y hacen confundir A ver Algo más A ver Hebraico ¿Cómo? Hebraico ¿Ah? Hebraico 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 Profesor Hebraico ¿Cómo? Hebraico A ver Goza A ver A ver Goza Hebraico 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 Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿ya? A ver, muy bien. Llévanme las palabras con los profijos vi o bis, bisnieto, biombo, ¿no? ¿Qué más podría ser ahí con bis, con vi o bis, bizcocho? Bisté. Bisté, ¿qué más puede ser? Bisturín. Bisturín, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien, seguimos. Llévanme las palabras con el prefijo, los que comienzan. En bio, puede ser biología, no, biosfera, ¿qué más puede ser? ¿Qué más? Biomédico. ¿Cómo? Biomédico. Biomédico, ¿qué más? Biólogo. Biólogo, muy bien, ¿qué más? Biolático. ¿Qué más? Biología. Biología, ahí está. ¿Qué más? Profesor, biosinasis. Claro, muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Vamos a ganar tiempo, ¿sí? Bien, también llevan B las palabras con el prefijo subterráneo, subsuelo, subteniente. ¿Qué más puede ser con sub... Submarino, submarino, submarino. Submarino. ¿Qué más? Buño. ¿Qué más? Subsuelo. Subsuelo, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien? Muy bien, se rinde. Hasta ahí estamos bien. ¿Se entiende? Consciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Subconsciente. Muy bien. También llevan B las palabras con el prefijo bli. No, vi, biblí. Puede ser biblioteca, bibliografía, bibliográfico. A ver, otro ejemplo con biblio. Biblio, biblio. Biblio, biblico. Biblio, biblio, biblio. ¿Qué más? Bibliografía, biblio. Muy bien, ya, hasta ahí lo más. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Se entiende? Por ejemplo, también llevan ver las palabras terminadas en bilidad, visibilidad, movilidad. ¿Qué más puede ser con bilidad? Con movilidad, a ver, ¿qué más puede ser? Flexibilidad. Con flexibilidad, muy bien. Termina en bilidad. ¿Qué más puede ser? Probabilidad. ¿Cómo? Probabilidad. Probabilidad, muy bien. Termina en bilidad. Uno más, a ver. Uno más. Complicidad. A ver, apaga en su audio. Complicibilidad. Sí, profesor. Muy bien, ya. ¿Te entiendes ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué hora son, Gózar, Medina? Las doce y quince, profesor. No sé quién, nos queda quince minutos más. Muy bien. A ver, las consonantes. A ver, esto mayormente no mucho, ¿ya? Hay algunos que están de relleno acá en... Pues acá lo vamos a leer, ¿ya? Las consonantes B corta y la B larga se diferencian de la pronunciación, pero en varias regiones de América, esta diferenciación se ha perdido, por lo cual prácticamente suena con una forma indistinguible, ¿no? En realidad, la B larga, o mayormente se le conoce como la B, ¿cómo hemos dicho? Como la B alta, ¿ya? La B alta se emite casi uniendo los dos labios, mientras que la B corta no mucho. Esto ya no mucho, ¿ya? Porque estamos tratando de la B larga, lo más, ¿ya? Y para no confundirnos, ¿ya? Muy bien. ¿A qué puesto, B? Palabras que empiezan con por bu, bur, y bus, búsqueda, burro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Burro, búsqueda, ¿qué más puede ser ahí con bu? Biblia. Con búa. Bú. Bullicio. Bú. Bullicio. Bú. Búho, también búho. No, no, ya. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, ¿ya? Palabras que empiezan por biblioteca, bibliomanía, bibliografía, ¿no? Etcétera, etcétera. Biblia. 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 Entonces, si tú pon biblia, ya estarías, ya no suena igual, porque lo sacas de la O y no va. ¿Ya? Palabras que comienzan por ax, absorción, obsesivo, subdirector, ¿qué más podría ser ahí? Abstinencia. Abstinencia, ¿qué más? Abstener. Abstenerse, ¿no? Obsequio, también, obsequio, ¿no? Regalo. Obsesión, obsesión. Claro, obsesión también. Marino. Submarino, también. Hasta ahí nomás, ¿ya? Palabras que comienzan por bi, ¿no? Por bi. Biscocho. Bicicleta. Bisabuelo. ¿Qué más estamos ahí? Bisnieto. Bisnieto, bisnieto, ¿no? Biografía. Bimestre, también podría ser, comienza con bi, bimestre. Bicicleta. Bicicleta, ¿no? Uy, palabras que comienzan con, por pre, por los prefijos, ¿no? Bien y bene, ¿no? Bienaventurado, bienvenido. ¿Qué más podría ser ahí? Benefacción. ¿Cómo? Benefacción. Benefacción. Benevolente. Benevolente, ¿no? Etcétera, etcétera. Está ahí nomás, ¿ya? A ver, palabras acabadas, simbilidad, con movilidad. A ver, ¿qué podría ser ahí? Sí, movilidad, estabilidad, también, estabilidad. ¿Qué más podría ser? ¿Quién está? Profesor, usted dijo movilidad y movilidad está en, ¿qué es con V? Ah, verdad, verdad. Movilidad. Estabilidad. ¿Qué más podría ser ahí? Palabras acabadas. Habilidad. Habilidad, muy bien. ¿Qué más? A ver, amabilidad. Amabilidad también puede ser. Debilidad. Muy bien. Toda la forma verbal, saber, deber, ¿no? Caber, saber. También, también tenemos todas las conjugaciones que acaban en ABA, ¿no? Caminaba, jugaba, también todas las terminaciones, todos los verbos que terminan en ABA, ¿ya? Acaba. También tenemos los pretéritos imperfectos en ir, ¿no? Iba, íbamos, iba, etcétera, ¿ya? Y los verbos acabados en vir y buir, ¿no? Escribir, puede ser, escribir. Otra palabra que termina en vir. Ah, en vir, escribir. Eh, ¿qué puede ser más que termina en vir? Contribuir, profesor. Contribuir, que termina en buir, ¿no? A ver, otro, dos ejemplos más de vir y buir, participación. Restribuir. ¿Cómo? Restribuir. Restribuir, también muy bien. O contribuir, también. Termina en buir, ¿no? Contribuir. A ver, dos ejemplos que termina en vir. Describir, 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 describir. Termina en vir. Uno más. Reescribir, reescribir. Uno más. Reescribir. Contribuir. Contribuir. Reescribir. Reescribir, también, ¿no? Termina en vir, ¿ya? Contribuir. Subscribir. Suscribir, no suscribir, termina en vir, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Muy bien, chicos. A ver, atentos a su... ¿Ustedes ven su WhatsApp? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí voy a mandar un comunicado, ¿ya? Voy a mandar la última tarea del primer bimestre, ¿sí? Porque ya les han dicho cuándo comienzan los exámenes. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Más seguro debe... No se sabe. Más seguro debe comenzar... No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Nueve de mayo. Nueve de mayo. Sí, profesor. Casi. Casi después... Búscara y decía el nueve de mayo. Casi después del Día de la Mar. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, todo? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, atentos, atentos. A su WhatsApp ahí voy a mandar el comunicado, ¿ya? De la tarea. Algo simple respecto a este tema, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profesor. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No. No. Muy bien. Vamos a terminar con una oración en la clase de gramática, ¿ya? ¿Alguien nos puede hacer la oración final? Yo profesor. A ver, todos nos ponemos actitud de oración, ¿ya? Ya. A ver, comienza Marte Romero. Ya. Padre nuestro, espero que hoy nos des un día bonito. Espero que le des comida a los niños de la calle. Que me protejas a mí y a mis compañeros, que les dé salud, y también a mis profesores. Y que también, que todos los mismos mundos sean felices. Padre, te alegro. Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mar. Amén. Y a nuestra Madre Santísima le pedimos que nos proteja a nosotros y a toda su familia. Y a nuestras familias y principalmente nos cubra con su santo manto y nos proteja de esta pandemia que tanto daño viene haciendo al mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. A ver, antes que salgan chicos, ¿alguna duda tiene? No, profesor. No, profesor. No, profesor. A ver, a ver, un momento. A ver, un momento chicos. A ver, a ver. Mayormente, ¿cuántos entran a sus clases de todos los cursos? Veintiuno, 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 veintiuno. Veintiuno, veintiuno, veintiuno. Veintiuno, veinte, veintidós. Profesor, profesor. A ver, veintiuno, veintiuno, veintidós. A ver, a ver. Silencio. A ver, silencio. Sí, estoy preguntando porque hoy día solamente han entrado algo de dieciséis. Profesor. Y, a ver, veintiuno, veintiuno. Diecisiete, dieciocho, por ahí nomás, profesor, no entran. 18, de 18 a 20 profesor, pero somos 22 en toda la clase. Ah, muy bien. Somos 21 porque faltaba algo de 6. Muy bien, chicos. Les dejo, ¿ya? Atentos a su WhatsApp, ¿ya? Muy bien, nos vemos, chicos. Nos vemos. Atentos a su WhatsApp. Atentos a su WhatsApp. Ya, profesor. Cuide-se, profesor. Cuide-se, profe.